Moralito En mi body love the music, que tu tierra vio nacer Dejaste todo en Colombia Dejaste todo en Colombia Se me va el buen día, se me va el buen día Todo va bien y it's all right Moralito, it's all right Todo va bien y it's all right Moralito, it's all right Se pasa el día en madora Es me y la noche es bella Amburguesa y Coca-Cola Cuando nada se la cocina ¡Ya! Moralito, Moralito, you're the best You deserve buena suerte, Moralito You're singing day after day You're shining a monito Pero cantando en mis abuelos Tu nombre número Tienes poco en el bolsillo While you made a lot of friends Tu guitarra, tus amigos Little money, new just friends Para volver a tu tierra You deserve a bello Para volver a tu tierra You deserve a bello No lo va bien, everything's alright Moralito, you deserve a bello No lo va bien, everything's alright Moralito, you deserve a bello Se pasa el día en Madona Y se le quita noche suerte Hamburguesa y Coca-Cola Toda noche a tu día Moralito, Moralito, you will see Algún día, you will make a Moralito La vida está sin yo Quizás se encontró en Miami La vida está sin yo You better try in Miami Todo va bien, everything's alright Moralito, you deserve a bello Todo va bien, everything's alright Moralito, you deserve a bello 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 Everything's alright It's alright Moralito, you deserve a bello Gracias.